No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día te paras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más pequeño Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que hoy día te paras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Muchas gracias Muchas gracias Gracias